¡Suscríbete al canal! 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 Con la red. Cambio para Emerson. Se acopla todavía el servicio a Emerson. Los acompañantes. Topa. Saludos, mi estimado. Pedro Pablo, saludo. Rata Blanca, saludo. Saludos, bro. Saludos de Santo Domingo. Muchas gracias. La casa totalmente llena hoy día. Gracias a toda la gente que tiene directo. Muchas gracias. Topa. Sirvats, H. Perro. La cabeza cortito. Vaya Caguita. Tres iguales, marcador. Tres iguales. Primer 15. El juez central lo tenemos a Garrapata. Topa. Sirvats. Bomba. Topa Lolo con la regueta. Aquí lo tenemos a Lolo que va a estar enfrentando a Emerson el 22 de julio en Guayaquil. Saludos. Topa Lolo. Vaya Lolo. Cambio para Caguita. Saludos de Nueva Jersey. Muchas gracias. Vamos a robar. Tres iguales. Tres iguales. Tres iguales. Tres, tres marcador. Primer 15. Tres iguales. Saludos de los Bergele. Muchas gracias. Topa con la regueta. Chaparro. Sirva Salol. Centro cortito. Cambio para Emerson. Llega arriba. Cambio para Emerson. Saludos del Consuelo. Estamos activos. Gracias mi hermano. A toda esa linda gente. Pueden nos compartir en la transmisión. Regalarnos su buen día. Centro Largo. Topa Emerson con la regueta. Sirvats a Chaparro. Punto. Cuatro, tres. Tampoco se va coplando Emerson al servicio ya de Chaparro. Cuatro, tres. Arriba Emerson Nola. Primer 15. Versus el local Caguita. Saludos de milagro. Saludos brother. A toda la gente. A la batida. Topa pelo. Sirva Salta. Tato. Topa Lolo. Con la regueta. Topa pelo. Sirva Salta. Tato. Topada. Topa Chaparro. Pero alza. Alza la bola nuevamente. Alza pelo. Al cuerpo. Topa Chaparro. Se le pasa la bola. Yo hice Caguita. Alza pelo. Vamos manualmente. Pasa Chaparro nomás al cielo. Yo hice pelo. Los de Guayas. Al piso Chaparro. Llega Emerson. Espectacular. Pasa la bola Lolo nomás. Desde Quevedo. Saludos a toda la gente que está en directo. Muchas gracias. O de cabeza. Cortito. Cambio para Caguita. Cambio. Emerson tratando de acoplarse al servicio. Tratando de acoplarse al servicio de Emerson. Ni hola. Estamos desde Guayaquil ahorita. Parte sur de Guayaquil. En el Guasmo Norte. Para ser exacto estamos ahorita. Guasmo Central. Perdón. Guasmo Central. Corregimos. Guasmo Central. Corregimos. Guasmo Central. Estamos ahorita. Cooperativa. Carlos Castro. Al cuerpo. Topo a pelo. Bien defendido. Corregimos. Ciro alza. A la punta. Cuatro. Cuatro iguales. Cuatro a cuatro. Marcador. Primer 15. Cuatro iguales. Marcador. Cuatro a cuatro. Las diez. Papá. Ciro alza. Topada por el servidor. Jugada clásica en Emerson. HMI por el servidor. Cambio para Emerson. Cuatro iguales. Marcador. Primer 15. Mi señor Rolano. Saludos desde Arenillas. El oro. Gracias mi hermano. Muchas gracias. A la batida. Guaya. Fue el bate. Lolo. Vamos. Cuatro iguales. Dice. Cuatro iguales. Marcador. Primer 15. Puebe. Ciro alza. Es cordillo. Topa Lolo. Ciro alza. Alza Chaparro. Alparo. Topa pelo. Pasa la bola. Con la raqueta de Emerson. Alza Chaparro. Pasa nuevamente. Cambio para Emerson. Como dice. Juega. Juega. Deja la batida. Con la línea. Con la raqueta de pelo. Otro cortito. Cambio para Caguita. Cuatro iguales. Dice. Bienvenido. Meleco. A gole. Pasión de multitudes. Cuatro iguales. Marcador. Primer 15. Cuatro iguales. ¿Qué le dice? Topa Lolo. Solo es Italia ajeno. Va rolando. Muchas gracias. Topa Tato. Bien defendida. Sirve alza. Pelo. Punto. Toma la ventaja Caguita. Cinco cuatro. Cinco cuatro. Cuidado. Cinco cuatro. Primer 15. Cruzo el bate. Topa. Complican el bate. Lo están complicando. Topa pelo. Sirve alza Tato. Punto. Seis cuatro. Sigue sumando puntos de la Calcahuita. Seis cuatro. Seis cuatro. Vamos desde Guayaquil ahorita. Parte sur de Guayaquil. En el Guasmo Central. Apóyanos compartiendo la transmisión. ¿Usted trae algo el bate? ¿Usted trae algo en el bate? Sirve alza. A la punta. Pasa pelo nomás. Yo hice Lolo. Sirve alza Tato. Pasa la bola. Nuevamente le pasa. Nuevamente. Topa. Merga pelo. Pasa nada. Sirve alza. Cabeza. Cambio para Emerson. Cambio para Emerson. A la batida. Topa Tato. Sirve alza pelo. Dentro largo. Topa. Sirve alza. Topa. Sirve alza. Cambio. Cambio para Emerson. Topa. Sirve alza. Al cuerpo. Falla Emerson. Cambio para Caguita. Juega, juega. Eso pues. Topa. Sirve alza. Topadita. Cambio para Caguita. No te olvides. Seguimos haciendo las menciones para el gran evento. El sábado 22 de julio. No puede faltar. Estos dos jugadores que están jugando ahorita del mismo lado. Lo vemos a Lolo acompañándolo. Ha improvisado un poco ahorita a Lolo. O sea, vino nomás de pasada a ver el partido. Pero lo cogieron como acompañante. Emerson versus Lolo. Van a estar enfrentándose trío a trío. Emerson con los mellizos de Machala. Lolo con Arenita y Locomario. Sábado 22 de julio en el Coliseo River Oeste. La dirección es en Guayaquil. La 11 de Juancabilca. No puede faltar. Desde las 11 de la mañana abrimos las puertas del Coliseo. El evento que organiza Coahuila y Rolando López. Siempre dando el mejor contenido. Topa, Lolo. Bien defendida. Sirve alza. Topa. Plazo nuevamente. Siempre fuerte. Al palo, topa con la raqueta de Caguita. Sirve alza, al palo. Al cuerpo, topa Lolo. Perdón, topa Emerson. Sirve alza, Lolo. Topa Tato. Sirve alza, pelo. Vamos a abrir la cara. Siete, cuatro. Siete, cuatro. Sigue sumando puntos de local. Siete, cuatro. Vale, el celo de Emerson no. Le cogen el servicio. Ahora cogen el servicio. Gracias a todos los amigos que estén en el directo. Muchas gracias. Tienes un poco más. Sí, sí. Sirve alza. Tiempla. Topa, pelo. Bien defendida. Sirve alza. Tato. Topa a la chemise. Defiende el chaparro. Va a pasar Lolo nomás. Solo pasa nomás. A la punta. Así te arrastres chaparro. Vas a perder. Esas a toda la gente. Topadita. Defiende el chaparro. Sirve alza. Pasan nuevamente la bola. Es impresionante. Tato. Topada. Defiende Emerson. Sirve alza. A la punta. Tenemos a toda la gente. El ecuabolo y pasión de multitud. Topada por el servidor. También para Emerson. También para Emerson. Saludos a toda la gente en el exterior. En Genova, Italia. 6 y 40 de la mañana. Acá estamos todavía en la noche. Saludos a toda la gente. Muchas gracias. Topa. Sirve alza. Otro lado por el exterior. También para Caguita. Topa. Sirve alza. Cambio. Tenemos a Emerson Niola. Tratando de acopilarse al servicio. Cambio para Emerson. Ya lo tenemos a Emerson Niola. Punto debate. Punto. 5-7. Va subiendo Emerson. 5-7. Emerson nuevamente lo tendremos en Guayaquil. El sábado 22 de julio. Por las fiestas de Guayaquil. Lo vamos a tener en el gran evento exclusivo que organiza las páginas deportivas de Facebook. y canal de YouTube. Ecuador y Rolando López. El cabeza corre. Topa pelo. Controla. Bien defendida. Sirve alza Tato. Bomba. Topa Lolo. Alza Chaparro. Pega al cuerpo. Defiende Caguita. Vaya. Punto. 6-7. Le piden al juez que pare a Echa Garrapata. Punto. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. A un punto de empatar Emerson Niola. 6-7. Compita, Walter Moncay. Un saludo muy especial y fraterno. Nuestro gran amigo Cedeñito que está en el directo. Saludo para Fernandito también. Saludo, saludos Cedeñita. Saludo para Fernandito también. El hijo de nuestro bebo, mi hijo, don Eduardo Hernández. Gracias. Saluditos por ahí. O la línea. Topa. 6-7. A un punto de empatar Emerson Niola. Sirve alza. Topa ahí está la chemis que haga el colocador. Sin erección Emerson. Cambio para Caguita. 7-6. Marcador de 10 puntos. Primer 15. 7-6. Topa Chaparro con la regueta. Controla bien. Sirve alza Lolo. Al palo el servidor. Bien rematado. Cambio para Emerson. Cambio para Emerson. 6-7. Marcador. Primer 15. 6-7. A un solo punto de empatar Emerson Niola. A un solo punto. A la batía. Topa pelo con la regueta. Sirve alza Tato. Al cuerpo. Pasa Lolo. ¿Cómo puede no más? No, ya no pasa. Cambio para Caguita. 7-6 marcador. Primer 15. Gordito. Topa. Marca. Gracias. Punto 8 a 6. 8-6. Primer 15. Arriba Caguita. 8-6. Primer 15. No vemos esos live. La transmisión del partido completo. En el en vivo. De lo contrario. Sirve alza. Abre con la pegada. Juega. Juega, dice el juez. Juega. Es baleada la jugada, dice el juez. Juega, dice. Al cuerpo. Topa pelo con la regueta. Sirve alza Tato desde atrás. A la bola. Fue allá Caguita. Cambio. Cambio para Emerson. 8-6. 6-8. Marcador. De 10 puntos. Primer 15. Primer 15. A la batía. 6-8. De 10 puntos. Primer 15. Arriba Caguita. Sirva alza pelo. Dentro cortito. Finita. Metida hacia adentro. La gente. Vamos a ver. ¿Qué es lo que están diciendo? Vamos a ver. Punto, dice el juez. Manda algo para cantado. Punto. Punto está cantando el juez. ¿Cuándo? Agua, agua. De ser así es. Ahí tenemos la polémica. Vamos a ver. El torneo de la polémica. Casa totalmente llena de día. Un paneíto. Saludos. Saludos. Toda la gente por ahí. Vamos a ver. El torneo de polémico. El partido. Vamos a ver. Jugada. Vamos a ver. Algo están cantando. De ser así. De ser el punto. Dalo válido. Ya es 7 a 8. 7 a 8. Un paneíto para el saludito. Saludos, bro. Saludos, bro. Saludos. Vamos a ver. Vamos a ver. 7 a 8. Vamos a ver. Ya se va a confirmar el punto. Saludos, tite. Saludos. Ya vamos, ya vamos. Saludido a toda la gente. Muchas gracias. Sigue, sigue el tema ahí. Sigue el tema. 7 al 8. 7 al 8. 7 al 8. A la batida. Un punto de empatar a Emerson Gnola. Un solo punto. Regale su funda live. Comparte la transmisión. Silvaza. Centro largo. Ya no controla Lolo. Cambio para Caguita. 8, 7 de 10 puntos. Primer 15. Arriba Caguita. Juega. Va a decir... Va a pedir bola de juez. A la batida pelo. Centro largo. Esto para Lolo. Con la regueta. Pasa la bola. Marca. Bomba. Punto. Bate y sale. Por más que se esfuerza Emerson. Punto. Bate y sale. 9 a 7. 9 a 7. Saludos desde la Sacha, Arellana. Muchas gracias. Saludos de Florida Norte. Muchas gracias a toda la gente. Bate y sale. Los palos los complican bastante con el bate. Dos papelos. Tira a la Sacha. Al palo y salió. Punto y 15. Punto y 7. Primer 15 ha ganado. Primer 15 ha ganado. Caguita es local. Como siempre se te invita a que te suscribas a este canal. El cabelo de Rolando López. Jano tu lado y comentario. Muchas gracias a todos. En diferentes partes del mundo. Muchas gracias a todos. Primer 15 ha ganado. En breves instantes. Segundo 15. No te desconectes. Tenemos una de las indumentarias. El buzo amarillo degradado con negro. Todos los amigos que son tecnomentales que lleguen. Tu abuelo Rolando López. Busca camiseta dividida. Es el número telefónico por la página oficial de Fijo por el mes. Ahí te contactamos. Va a ser un paneíto ahorita. Saludos, bro. Saludos, ¿verdad? Saludos, ¿todo bien? ¿A quién están apoyando? A Caguita. ¿Seguro? ¿O porque ganó el primer 15 y dice Caguita? Sí. ¿Todo bien? Saludos, surdos. Saludos. Saludos, amigos. Saludos. Bien, le vamos a continuar el segundo 15. Primer 15 ganó. Saludos, Yoba. Un saludito. Quiero mandar un saludo ahí en Colombia. Papi, novia, Sofía. Feliz cumpleaños, Morán. Marte, Yoba. Saludos. Ahí lo tenemos a Yoba Armijo. Saluditos. El organizador de este evento. Cambio para Caguita. Segundo 15. Partidazo. Cambio para Caguita. Topa. Silvaza, Lolo. Están complicando bastante con el bate. Alza Tato con la regueta. Pasa pelo nomás. Gola recta. Topa, Emerson. Silvaza. Chaparro, bomba. Cambio, cambio para Emerson. 0-0 marcador. Primer 15. 0-0. A la batida. Topa, Tato. Silvaza, pelo. Sorprendiendo pelo. De primera pasa. De primera pasa pelo. A mi paraca, Guita. Mucha angustia la gente, Tato. Topa. Sí, lo hace. Centro corto. Falla, pelo. Falla. Yo estaba ahí, Cetato. Yo estaba ahí. Cambio para Emerson. Salud. Salud para ti, dice la gente en el directo. No vale. No le va a pasar la canta. Punto. 1-0. Arriba Emerson. Segundo 15. 1-0. Tratando de llevar a Emerson a un tercer 15. Esforzando un tercer 15. Cortito el bate. Topa, Tato. Cambio para Caguita. Salud a toda la gente de Durán también. Muchas gracias. Toda la gente de Durán. Topa. Se lo hace. Al cuerpo. Cambio para Emerson. Totalmente llena. Hasta arriba hay día. Totalmente llena hay día. Cancha de... Saludos, buenas noches, broma. Saludos, le saludo a la Zayama, a la playita de Guapo. Yo lo otorguimos. Salud. Porque no lo ves, solamente uno se hace uno más, lo ves. Saludos, broma. ¿Cómo va? Se lo hace. Se lo hace. Se lo hace. Todo patato. Silvaza. Al par del servidor. Bien defendida. Chaparro. Silvaza lo lo deja atrás. Todo es cabeza al cuerpo. No vale. Dos a cero, marcador. Saludito a pesar que les se envía la libro. Cristal 2, playita de Guapo. Tentamente Valentín Pachito de fútbol. Profesor de fútbol. Me ha conocido como la Zayama. Todo bien. Con los huevos muertos, los huevos muertos. Los huevos papones, papones, papones. Eso que es una asociación o qué? Ellos. ¿Le gusta el voleibol? El voleibol. Ay, chévere. Y su YouTube también. Gracias, mi hermano. Chévere. Cambio para Caguita. 0-2 marcador. Segundo 15. Con la ventaja del campeón Emerson Niola. Salud Juan Rolando. Salud Juan Rolando. El mejor YouTube del Ecuador. Cuando nos rompe, te saludo a Valentín Pachito de allá. Para mí era el mejor YouTube del voleibol de Ecuador. Un saludo. Gracias, mi hermano. Con la gente de Guamo, aquí donde estamos. Gracias, brother. Muchas gracias. Con el partido que viniste, tú lo trajeron. A Emerson Niola. Para traerlo, al bacán Emerson. Gracias. También a Joe Barmijo. Es gran promotor de este evento. Yo Barmijo. Mi pana, Joe Barmijo. Me ha conocido como huevo muerto también. El Ecuador y pasión de multitudes. Siempre haremos el mejor contenido. No paramos nosotros. Mañana sábado estamos en San Borondón. La revancha de la final de Copa Canela de la última edición. Robert y los mellizos de Machala versus la bestia Rubén. Cuchucho y Culebrilla en el malecón de San Borondón. Sábado 1 de julio del 2023. Inicio del mes. Con partidazo. Vamos a tener también a Lojano. Con Pupo. Entre dos partidos más. En el malecón de San Borondón. Juega. Apergo al juez. Corrido te lo bate. Topa. Sirva a Aza Chaparro. Al cuerpo. Topo pelo. Pasa la bola. Yo hice Chaparro. Sirva a Aza Lolo. Centro largo. Falla Tato. Cambio para Emerson Niola. Dos a cero marcador. Segundo quince. Saludos. Saludos. La garantía playera. Saludos, mi hermano. Saludos. Saludos, broderas. Al palo el colocador. Sin reacción Emerson. Cambio para Cagüita. Opa. Ya, broder. Ya listo la verdadera. Topa de espalda con la regueta. Ya no llega pelo. Cambio para Emerson. Topa pelo con la regueta. Yo hice Lolo. Se complican. A la punta. Punto. Tres a cero. Arriba Emerson. Segundo quince. Tres a cero. Tres a cero. Tres a cero. Arriba Emerson. Ovar López. Saludos, chamo. Saludos, Ovar López, broderas. Paraguay, Tenerife. Saludos, broderas, mi hermano. Saludos, chamito. Estás en el directo. Gracias, mi hermano. Gracias. Siempre se has bendecido allá en los Estados Unidos, broderas. Te esforzaste para llegar a tu objetivo. Que Dios te bendiga allá en los Estados Unidos, chamo. Ovar López. Nuestro gran amigo. Saludos, chimbote. ¿Todo bien? Saludos, chimbote. ¿Todo bien? Saludos, broderas. Saludos. Hola, gente. El ecuaboli, pasión de multitudes. Marcador. Tres a cero. Arriba Emerson. ¿Todo valga? Granda. Saludos, broderas. Pasa la bola. Cierro sin chaparro. Pensando que estaba... Cambio para Caguita. Cierro sin chaparro. Topa. Silvaza, lo deja atrás. Topa Tato, bien defendida. Alza pelo. A la punta. Topa Lolo, acompaña. Es el primer 15, ganó Caguita. Cambio para Emerson. Pratidifo, la escordito. Mala bola. Cambio para Caguita. Saludos para Tato, dicen en el directo por ahí. Dicen muchas gracias. Templo, abre con la templada. No llega pelo. Cambio para Emerson. Totalmente lleno. Y es impresionante cómo se ha volcado hoy día la gente de la cancha aquí a ver este gran partido pactado, apostado. Emerson versus el local Caguita, en el Guasmo Central, parte sur de Guayaquil. Nuevamente, Emerson, vamos a tener la visita en Guayaquil el sábado 22 de julio, confirmado. Emerson va a jugar con su trío, con los mellizos de Machala, con Edu y Yoe. Versus Lolo. Lolo va a estar acompañado por Arenita y Locomario. Sábado 22 de julio, en el Coliseo River Oeste. Y lo alza. Tiembla. Topa, Lolo. Alza, Chaparro. Para hacer no más, Emerson. ¿Cómo puede? Topa. Y lo alza. No vale. Le canta. Vamos a ver. Bola pasada, creo que le han cantado. Bola pasada, le cantan a Caguita. Bola pasada. 4-0. Ya confirmó el marcador. 4-0. 4-0. Arriba, Emerson, Ñola. 4-0. Sábado 22 de julio, también vamos a tener a Fusil, el androide. Marcos Tenorio, más conocido como Fusil, el androide. Lo vamos a tener acompañado por los mellizos de Machala, Edu y Yoe. Versus La Pulga, Locomario y Arenita. Vamos a tener también a Domínguez, el partido por revancha. Domínguez versus Elojano, trío a trío. Y el partido por revancha, Guayas versus Santo Domingo. Vamos a tener a La Cucuya. A La Cucuya Junior versus Manchado, representando a Guayas. Sábado 22 de julio, por las fiestas de Guayaquil. Coliseo, River Oeste. Punto. Se clava el bate. Tato lo deja por mala. Punto. 5-0. Rapidito con la ventaja de Emerson en el segundo 15. 5-0. 5-0. Arriba Emerson, Ñola. Segundo 15. A la batida. Topa pelo con la raqueta. Silvaza, Tato. Centro corto, cargado al colocador. Cambio para Caguita. Topa. Silvaza. Centro largo, topa pelo. Alza, Tato. Nuevamente, centro largo. Punto para Caguita. Se mueve el marcador. 1-5 marcador arriba a Emerson. Segundo 15. Topa. Silvaza, Tolo. Centro cortito. Cambio para Emerson. El segundo corto me compara igual. A la tía. Topa pelo. Perdón, topa Tato. Sirva al zapelo. Al cuerpo. No vale. Bola pasada le canta el juez. Bola pasada. Nuevamente le cantan. Punto. 6. 6-1. Arriba Emerson. 6-1. No estás de acuerdo con la dirección. Para, al vitro de averga. 6-1. Arriba Emerson. 6-1. No paramos nosotros. No paramos. No tenemos límite nosotros de visitar canchas. Donde Telwen Ecuaboli está en las páginas deportivas de Facebook y canal de YouTube. Ecuaboli rolando los pecas. Hasta arriba está la gente serpada en las mallas. Es impresionante. De respaldo. Dale buena. Dale buena. Juega verga. 1-6. 1-6. Dale buena. Juega verga. 1-6. Arriba Emerson. Cognola. Segundo 15. Una ventaja. Porque está ese verga. Y encima atrás tuyo está que para. Más que verga. 1-6. 1-6. Bajo ahí se ve. Topa Lolo. Silvas a Chaparro. Al cuerpo. Topa pelo. Tata Lizetato. Mucho perro. 2-6. Se mueve el marcador. 2-6. 2-6. Tata Lizetato. Topa Lolo. Silvas a. Bomba. Topa pelo. Saca mal pelo. Saca mal pelo. Olvides. Como siempre se te invita que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Pueden con la suscripción a nuestro canal de YouTube también. Es totalmente importante que te suscribas al canal de YouTube. No te cuesta nada. Es gratis. Para ti. Pero a nosotros sí nos ayudas y nos incentivas. Punto debate en el centro largo de Emerson. Punto debate. 7-2. Tu suscripción es muy importante para nosotros en nuestro canal de YouTube también. No te cuesta nada. Y toca la campanita de las tres opciones. La primera. La que dice todas. Para cada que suba nuevo contenido que llegan todas las notificaciones. 7-2. 7-2. 7-2. 7-2 con la ventaja de Emerson Niola. Saludos desde Manta. Gracias a toda la gente de la provincia de Manaví. A toda la gente de la provincia de Manaví. A la batida de Emerson. Se clava el batida nuevamente. Punto debate en el centro largo. 8-2. Arriba Emerson Niola. El campeón Emerson Niola. Sábado 22 de julio lo vamos a tener versus Lolo. Trigo a trío. Lolo con loco Mario de Arenita confirmó al trío. Emerson Niola. Va a estar acompañado por los mellizos de Machala. Por Edu y Joey. Vamos a ver. Ahí está hablando algo de Emerson. 2-2. Ahí Emerson está diciendo que en el cabo te había pegado la bola. 2-8 marcador. 2-8. Topa. Sirvaza. Topada la chemis por el servidor. Pasa Tato. Cabeza cortito. Mala bola. Mala bola. Fue de Tato. Cambio para Emerson. Desde Milán. Desde Milán, Italia. Saludos. Topada la chemis. Defiende. Sirvaza. 9-9-9. Punto. Batizales. 9. Mucha gente también lo está apoyando a Emerson. Batiz. Punto y 15. Punto y set. Segundo 15 ha ganado Emerson Niola. Vamos a ver cómo queda esto. Segundo 15 ha ganado Emerson Niola. Segundo 15. Vamos a ver cómo queda esto. No se sabe todavía. No se sabe. No se sabe cómo va a quedar esto. Emerson todavía lo vemos ahí. Lo vemos saltando Emerson Niola todavía. No se sabe cómo va a quedar esto todavía. Saludito, amigo. Saludito. Todo bien. Saludos para la gente aquí del Guamo de la Venecia. Saludos para allá, Rodando López. Felicidades. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Saludito, brodera. Saludos para la cancha de Eri. Saludos, brodera. Muchas gracias a toda la gente. Muchas gracias. Venga, no. Vamos ahorita con unas palabras. Al parecer se ha abierto el local Cahuita. Unas palabras aquí de Joe Barmijos. Sí, abierta. Y Emerson Niola. Joe Barmijos, ¿qué nos puede decir de la responsabilidad que tiene este señor como caballero, muy responsable de todos los partidos y los eventos que se lo convoca para Ecuadorio Rolando López? Primero Joe Barmijos y luego Emerson Niola. Buenas noches, Joe Barmijos. Una sola palabra. Un señor, un caballero, que la palabra es el mal de oro. Al cumple, ¿eh? Gracias, Emerson, por el nuevo evento de Joe Barmijos. Y le agradezco a toda la gente. A toda la gente cómo está respaldada. Gracias, papá del candidario. Gracias, papá del candidario también. Emerson, muchísimas gracias. Emerson, ¿cómo te has sentido, Emerson, aquí en el Guasmo Central y en el evento de Joe Barmijos que ha organizado? ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo te han tratado? Gracias a Dios, se dio un encuentro algo llamativo. Estuvo prácticamente muy emocionante. Bueno, el respaldo de la gente de Guayaquil siempre ha sido satisfactoria. Buscaron el apoyo aquí también. Bueno, no sirven las cosas por ciertas fallas, pero disfrutamos haciendo lo que nos gusta. Emerson, quiero que le hagas una colega de invitación y también yo para el 22 de julio, por las fiestas de Guayaquil, el partido versus Lolo. ¿Cómo ves ese partido? ¿Lolo? Ya, dinos, Emerson, ¿cómo ves ese partido versus Lolo el 22 de julio en Guayaquil? Sí, estamos prácticamente preparados. Ya se viene el evento el 22 de julio ahí en el que viene el febrero oeste. Así que nosotros ya prácticamente esperando llegue la fecha para el evento esperado. Y bueno, preparados para un gran partido ya que Lolo es un jugador que incluye mucho. Tú, tenemos entendido que tú vas a jugar con los mellizos de Machala, ¿no? Con Edu y Joey, ¿no? Así es, está en el mismo sentido. Che, Lolo, ¿qué nos puede decir este gran partido para el sábado 22 de julio? Hacer la colega de invitación, el partido versus Emerson. Ellos jugaron como compañeros en equipo. Algo casual, porque tú venías nomás como espectador, pero ahí llegaron a un acuerdo. Bueno, ¿qué nos puede decir? Tú vas con Locomario y Arenita sábado 22 de julio. ¿Qué nos puede decir, Lolo? Vas a ver. Un partido, un duro partido. Hasta la década que viene trayendo Emerson. Entonces, bueno, vamos a esperar de algo mejor. Voy con Arenita y Locomario. Esperamos un buen espectáculo para todos los años. Gracias, bendiciones para todos, Emerson. A bendiciones, gracias. Te esperamos el 22 de julio. Rolando, quiero agradecer al compadre Candelario. Compadre Candelario, muchísimas gracias. De todo corazón, compadre. Ahí tenemos al compadre Candelario. Compadre Candelario de la serie Mi Recinto. El verdadero compadre Candelario de Mi Recinto. Aquí lo tenemos. Saluditos, mi estimado compadre Candelario. Unas palabras para Ecuador y Rolando López. Buenas noches. Buenas noches, Miguel Santana, compadre Candelario. Aquí con el compadre Candelario. Aquí con el compadre de la Sallama. Estamos pendientes. Y como ustedes, si no, como ustedes, esto no brilla. Y viene el 22 de julio donde está diciendo un partido importante. Estamos aquí para adelante. Compártame. Un saludo, compadre. Gracias, mi hermano. Están con el invitado del River Oeste el 22 de julio. El 22 de julio. Lo esperamos. ¿Qué pregunta, Rolando? Rolando, una pregunta, compadre. Porque era un show de los... A cualquier momento. Gracias, Rolando. Gracias a todos. Ahí estaremos en tu evento allá en el River Oeste. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Un saludo para mi madrecita, para el creador de los creadores. Por esta linda gente, para mi compañera, para mi novia allá, Sofía de Colombia. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Saludos a toda la gente. Muchas gracias a todos. Como siempre se te invita a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Saludos, bro. Gracias, señor. Ecuador y Rolando López. Muchas gracias a todos en diferentes partes del Ecuador del Mundo. Muchas gracias a todos. Hasta muy pronto. Saludos, bro. Saludos, Chaparro. Para mi mujer, Isabel Vélez. Gracias. Hasta muy pronto en las próximas transmisiones. Muchas gracias a todos.